Comencemos este nuevo especial que llamo el mes doméstico, donde conoceremos a todas esas especies que han ayudado en gran medida al ser humano, que con el pasar de miles de años estas han beneficiado del ser humano, y viceversa, tanto que se han adaptado al estilo de vida de este, y para inaugurar este mes tenemos a un artrópodo que tiene una gran refutación terrible, la abeja doméstica, vamos al vídeo. si una especie se ha beneficiado directamente con la existencia del ser humano y viceversa, esa ha sido la abeja doméstica, la cual se encuentra en el orden de los himenópteros, el cual es uno de los más distribuidos que hay en el mundo, a grosso modo se agrupan por poseer 2 pares de alas membranosas y transparentes, sus piezas bucales son de tipo masticador o lamedor, las hembras presentan al final del abdomen una estructura para la puesta de huevos, que en los grupos más estructurados, esta se transforma en un aguijón venenoso, en las cuales incluye a la abeja, la hormiga y la avispa, el género apis incluye de 7 a 9 especies, dependiendo la clasificación. las abejas domésticas son originarias de europa, áfrica y parte de asia, donde fue introducida en américa y oceanía por la colonización, por parte de la apicultura, donde comenzó en áfrica, con la recolecta de abejas que eran introducidas en vasijas de barro hace 900 años, todo ese tiempo ha evolucionado el manejo, instalaciones y sobre todo las razas de las abejas, que en la actualidad superan las 30 diferentes razas, aquí una aclaración, las razas son el similar de una subespecie, mientras esta última se forma a partir de cambios climáticos, adaptación, las razas son creadas por el ser humano para cumplir un fin, en el caso de la abeja es la producción de miel. son insectos con una distribución casi mundial, habitando en biomas como los desiertos, bosques, estepas, sabanas y demás áreas bióticas, excepto en lugares donde los fríos son extremos o la disponibilidad de flores son casi nulas, técnicamente si hay vegetación habrá abejas cercas y no es por menos, ya que las abejas se encargan de la polinización de la vegetación, así que mientras más abejas haya, más plantas habrá y viceversa. todas comienzan de la misma forma, a partir de un huevo, que posteriormente da origen a una larva, que se convierte en una pupa, que por medio de la metamorfosis da origen a una abeja, su anatomía es muy similar a la de otros artrópodos de la misma familia, la cual la podemos dividir en 3 áreas, la cabeza, el tórax y el abdomen, exteriormente en la cabeza se encuentran 2 ojos compuestos y 3 ojos simples, que les permiten detectar la luz para saber si es de día o de noche, así como variaciones del clima, para determinar si va a llover, en los ojos compuestos disponen de 6300 unidades receptivas u o matidos en promedio, dependiendo si son zánganos, obreras o reinas, este número puede variar, estos órganos receptivos les permiten detectar movimientos rápidos de amenazas, debido a su amplio rango de ángulo, encontrar polen en las flores y les permite ver colores para determinar el estado de cada flor, no pueden detectar el color rojo, pero si los espectros ultravioletas y la polarización de la luz, lo que les permite viajar con exactitud. otra estructura en la cabeza son las antenas, que tienen varios propósitos, uno de ellos es detectar substancias químicas, pueden divisar humo, néctar, polen, feromonas, depredadores, agua, abejas o examinar miel y néctar, en otras palabras son las narices de las abejas, y sus aparatos bucales que les permiten alimentarse, en el tórax se localizan las patas, que le permiten desplazarse caminando, y de estas cuentan 3 pares, que en algunas castas presentan en el último par, unos cepillos encargados de llevar el polen de una flor a otra, llamados corbículas, si, las abejas y las plantas han formado una simbiosis tan grande, en las que ambas salen altamente beneficiadas, cuentan con 2 pares de alas, con las que pueden volar, pero estas son de un tamaño menor comparado con su cuerpo, por lo que se dice que no están diseñadas para volar por el tamaño de sus alas, pero lo compensan aleteando hasta 240 veces por segundo, casi en doble que cualquier otro insecto alado, lo que significa un desgaste de energía muy grande, pero lo compensan gracias a su dieta basada en azúcar, esto lo logra porque el azúcar proporciona una gran cantidad de energía en un tiempo relativamente corto, en comparación a las grasas y proteínas. en el abdomen, dentro se encuentran el sistema digestivo, reproductivo y un saco de veneno, dependiendo la casta, en el exterior está el aguijón, que les permite defenderse, pero este solo se encuentra en las abejas obreras, cuenta con su propia enervación y musculatura, que al picar y desprenderse, esta parte se encarga de inyectar el veneno llamado apitoxina, que se compone de fosfolipasas y meletina, un coctel letal para muchos insectos. para el ser humano, esta toxina no es peligrosa, a lo sumo puede ocasionar un poco de hinchazón y comezón, pero si uno es alérgico o picados por un enjambre, las cosas se vuelven completamente diferentes. para ser alérgicos al veneno, uno tiene que ser expuesto en varias ocasiones, para que este corresponda a un peligro, pero si somos atacados por una colmena, la cantidad de veneno en nuestro sistema aumentará en gran medida, pudiendo llegar a ser un peligro. pero aún así, más gente muere al año por vacas, toros y caballos, que por la picadura de abejas. pero esta defensa es letal para la misma abeja, el motivo es que el aguijón presenta varios ganchos, que se sujetan firmemente a la piel del atacado, lo que ocasiona que la abeja no pueda desprender el aguijón, y al hacer mucho esfuerzo, se desgarre parte del abdomen y su interior, eviscerándola y ocasionándole la muerte, pero su sacrificio es por el bien de la colmena. al clavarse el aguijón, se comenzará a liberar feromonas, indicando a la colmena que existe un peligro para esta, alertando a las demás abejas que deben de protegerla a toda costa, ocasionando que un enjambre de obreras vaya a pelear para salvaguardar su hogar. las abejas son animales muy sociales entre sí, y forman grupos muy estructurados y clasificados por castas y sexos, todos los machos se les denomina zánganos, y su función principal es fertilizar una hembra, para que ésta produzca más abejas obreras, debido a que ellos tienen células haploides, nosotros somos organismos diploides, ya que contamos con un par de juegos de cromosomas diferentes en cada célula, en cambio los zánganos solo cuentan con un juego de estos, pero como se origina este tipo de casta, estos se desarrollan a partir de un óvulo de la reina, que no es fecundado, el cual da origen a una abeja con un solo tipo de cromosoma, a diferencia de los mamíferos, donde el macho es el encargado de terminar el sexo de las crías, en el caso de las abejas y otros animales, este es proporcionado por la hembra. otra función que tienen los zánganos, es la de proporcionar calor, para que las crías tengan una temperatura constante, y concluyan su desarrollo, y repartir el néctar a partir de la trofalaxia, alimentando a las obreras, de 50 de ellas por cada zángano. se difieren de las obreras al ser de mayor tamaño, presentan grandes ojos, un abdomen rectangular largo y robusto, su vuelo ruidoso, y no tienen aguijón, su vida dura unos 90 días, y en lugares donde los inviernos son muy fríos, las abejas los sacan para que mueran de frío, y no malgasten en su alimentación. quiero recordarles al público femenino que no somos abejas, no, no lo somos. las abejas obreras, son abejas que se originan del cruce de una reina y un zángano, por lo que cuentan con 2 juegos diferentes de cromosomas, son las encargadas de todas las tareas del panal, dependiendo la edad de la misma, cuando nacen se encargan de la limpieza de su propia celda, y conforme vayan creciendo, sus tareas varían desde alimentar a las crías, recibir el néctar, limpiar la colmena, protegerla y la búsqueda de alimento, para ello se comunican con las demás abejas, a través de productos químicos, sobre todo para indicar la existencia de un peligro, o realizando bailes que transmiten información sobre la calidad, el tipo de recurso en el entorno y donde se localizan, su obopositor ha sido modificado en un aguijón, que utilizan como aparato defensivo, teniendo una vida promedio de 85 días. la abeja reina es la casta más alta en la colmena, siendo la única hembra fértil de esta y se encarga de dar origen a las demás obreras, infertiles y a los zánganos de origen partogénico, normalmente una reina en cada colonia, aunque hay veces que hay 2 reinas por colmena, porque la colmena está reemplazando a la reina vieja, llegando a ser la madre de un grupo de hasta 80 mil individuos, teniendo un promedio de vida de hasta 3 años, siendo la casta más longeva de todas las abejas domésticas. si por alguna razón a la reina le llega a ocurrir algo, cualquiera de las abejas obreras puede suplir su papel, para ello tienen que ser alimentadas con jalea real, lo que le permite aumentar su tamaño y desarrollar órganos sexuales, la cual es seleccionada por las otras abejas, ponen alrededor de 1500 huevos durante la primavera, llegando a depositar más huevos que su propio peso en proporción, mientras las abejas obreras satisfacen todas las necesidades alimenticias y eliminando sus residuos, tal vez por eso se le llama reina, ya que su única función es la de procrear, su tamaño es mayor que las demás, pero entre un número que varía de 600 mil a 80 mil en la población, es muy difícil reconocerlas, aún para los apicultores, por lo que en colmenas de criadores, las marca con una gota de pintura, para que sea mucho más fácil reconocerlas, esta marca de pintura no le hace ningún daño a la abeja, y mucho menos es tóxica, pero para los apicultores es muy importante poderla identificar, y apicultores expertos utilizan diferentes colores para determinar la edad de esta, y ya cuando está muy grande, la pueden sustituir por una más joven. las abejas originan un alto número de productos que el ser humano ha utilizado durante miles de años, el principal de ellos es la miel, la cual la producen a partir del néctar que consumen las abejas de las flores, que al mezclarse con los fluidos gástricos lo rejurgitaran, lo cual elimina una porción de agua, que es eliminada casi en su totalidad por el alenteo de las alas, la cual almacenan para comer cuando las condiciones climáticas no sean las adecuadas, el detalle es que producen y almacenan más bien de la que consumen realmente, por lo que tomar una porción de esta no afecta a la colmena en sí. también producen cera a partir de 8 glándulas de los segmentos abdominales, que utilizan como incubadoras para los huevos, que forman un patrón muy particular, que nosotros hemos utilizado para crear velas y recubrimiento para los alimentos y otros objetos, lo que no afecta a la colmena, ya que cuando hay una ovopositación de la reina, vuelven a formar un nuevo segmento. lo que sucede con muchos productos que forman, que hemos aprendido a usar y que nos han beneficiado en gran medida, siendo los principales países productores, argentina, estados unidos, alemania, mexico, hungría y españa. las abejas también se enferman y pueden contraer enfermedades como la barroa, un nácaro que ocasiona la muerte de larvas o una malformación de la abeja. y el problema es como puedes utilizar un medicamento que ataque a artrópodos, en un artrópodo es una condición que limita enormemente su tratamiento. en afán de detener esta enfermedad se realizó un cruce experimental en brasil, de abejas domésticas con una subespecie africana, que son más agresivas, su producción de miel es menor, pero son más resistentes a las enfermedades y son mejores recolectoras, pero una colonia de estos híbridos escaparon y colonizaron la mayoría de los territorios americanos, provocando que esta especie se adaptara muy bien a su nuevo hogar, comenzara a formar colmenas en ciudades y siendo conocida por su agresividad, volviéndose muy populares por este motivo y trayendo varios problemas consigo, como que muchas especies puras se comenzara a reproducirse con ellas, disminuyendo la producción de muchos apicultores, o haciendo que colmenas enteras abandonaran sus enjambres originales por la agresividad de sus similares. lo que podría ser una solución se convirtió en un grave problema, y aun así en las abejas siguen persistiendo estas enfermedades, no dándoles una solución más que tratándolas con medicamentos. pero aun así se conserva una alta población, y que gracias a los apicultores se ha mantenido un equilibrio muy próspero entre producción intensiva y la naturaleza, ayudando a que el planeta mantenga una población vegetal estable, que si no fuera por las abejas, el planeta no sería lo que nosotros conocemos hoy en día, gracias a que son visitantes florales generales y polinizan una gran variedad de plantas. escondido en un fotograma, hay una pregunta oculta, localízala y contéstala, mandándome un tweet con el hashtag que se le incluye, y la pregunta del vídeo anterior fue ¿cuál es la estructura que le permite rugir a los tigres? y se encontraba en el minuto 9 con 10, y fue respondida por ivan y crazycraftergd, muchas gracias por participar e invito a los demás a hacerlo. espero el vídeo haya sido de su agrado, si fue así dale me gusta y compártelo para que más gente conozca este canal, les dejo mis redes sociales para que estemos en contacto, además de que por este medio haré los anuncios pertinentes en cuanto al canal, si eres nuevo te invito a que te suscribas y si aún no conoces mi canal citygamer te dejo un enlace para que te des una vuelta, muchas gracias por ver este vídeo, nos estamos viendo hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!